Hola, buenas noches. Somos los estudiantes de la secundaria y queremos agradecer que nos acompañen el día de hoy. Vamos a presentar un pequeño pero emotivo video. Todos los estudiantes que hemos compartido juntos este año. Esperamos que les guste y les guste. Junto a nosotros este bonito momento. Gracias. Junto a nosotros. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!